¿Alguna vez imaginaste que el simple acto de beber agua podría esconder el secreto para una vida más larga y saludable? Hoy descubrirás cómo algo tan simple como esto puede combatir enfermedades y retrasar el envejecimiento. Prepárate para sumergirte en una historia que te llevará a explorar cómo beber agua de la forma correcta, te otorgará una salud ancestral y rejuvenecer. ¿Listo para desbloquear el poder milenario del agua? Ponte cómodo y disfruta de este video, pero no olvides suscribirte y dejar tu like. Tu apoyo nos permite alcanzar a más personas con este contenido valioso. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. En el mundo moderno, rodeados de avances científicos y tecnológicos, a menudo pasamos por alto los fundamentos de la salud y el bienestar. Uno de estos aspectos esenciales es el agua, un elemento vital que juega un papel crucial en nuestro bienestar físico y mental. Pero, ¿sabías que la forma en que bebemos agua puede tener un impacto significativo en nuestra salud? La hidratación adecuada va más allá de simplemente beber ocho vasos de agua al día. Es sobre cómo, cuándo y de qué manera consumimos este recurso precioso. Aunque el agua es indispensable para la vida, la manera en que la integramos en nuestra rutina diaria puede potenciar sus beneficios, desde mejorar nuestra digestión hasta potenciar nuestra vitalidad y retrasar los signos del envejecimiento. El agua no es sólo un medio para saciar la sed, es un vehículo de nutrientes esenciales y tiene el poder de eliminar toxinas de nuestro cuerpo. Afecta a cada aspecto de nuestra fisiología, influenciando desde la salud de la piel hasta el funcionamiento de nuestros órganos vitales. Sin embargo, el exceso de hidratación o el consumo inadecuado puede tener efectos adversos, como sobrecargar nuestros riñones o diluir los electrolitos esenciales, lo que subraya la importancia de beber con conciencia. Pero, ¿cómo sabemos si estamos hidratados adecuadamente? Los signos de deshidratación pueden incluir desde la sequedad en la boca hasta la fatiga y la piel seca. No existe una fórmula única para todos. La cantidad de agua que cada persona necesita puede variar ampliamente, dependiendo de factores como el peso, el nivel de actividad y el clima. Además, el momento del día en que bebemos agua y la forma en que lo hacemos pueden marcar una diferencia significativa. Beber agua en la mañana, por ejemplo, puede ayudar a activar nuestros órganos internos, mientras que beber agua antes de las comidas mejora la digestión. Incluso la temperatura del agua puede influir en cómo nuestro cuerpo la procesa. Aunque no lo creas, el rechazo por tomar agua es más común de lo que parece. Para algunas personas, el simple acto de tomar agua puede no ser tan atractivo. Abordar este desafío es crucial, ya que la hidratación adecuada es esencial para el funcionamiento óptimo del cuerpo humano. Para aquellos que no disfrutan del consumo de agua, existen estrategias para hacerlo más atractivo y accesible. Por ejemplo, agregar rodajas de frutas frescas como limón, pepino o fresas al agua puede proporcionar un sabor refrescante y agradable, lo que hace que beber agua sea una experiencia más placentera. Además, considerar alternativas como infusiones de hierbas o tés de frutas puede brindar variedad y sabor sin agregar calorías no deseadas. Otra opción es incorporar alimentos con alto contenido de agua en la dieta diaria, como sandía, pepino, apio y naranjas. Estos alimentos no solo ayudan a mantener el cuerpo hidratado, sino que también proporcionan nutrientes esenciales y fibra que promueven la salud digestiva y general. Además, hacer del acto de beber agua una rutina consciente puede marcar la diferencia. Establecer recordatorios regulares para tomar pequeños sorbos de agua a lo largo del día puede ayudar a mantener niveles óptimos de hidratación sin necesidad de beber grandes cantidades de una sola vez. Aunque puede ser un desafío para algunas personas disfrutar del agua, hay numerosas estrategias que pueden hacer que el consumo de este vital recurso sea más agradable y accesible. Al encontrar métodos que funcionen para cada individuo, podemos asegurarnos de que todos disfruten de los beneficios de una hidratación adecuada para una vida saludable y vibrante. Sin embargo, no podemos pasar por alto la importancia de la calidad del agua que bebemos. Consumir agua en mal estado o no potable representa un riesgo significativo para la salud, pudiendo ser el vehículo de enfermedades y contaminantes. Beber agua que no ha sido adecuadamente tratada puede exponernos a bacterias, virus, parásitos y sustancias químicas nocivas que pueden provocar desde trastornos digestivos hasta enfermedades graves como el cólera, la hepatitis y la giardiasis. La pureza del agua es fundamental. Por ello, asegurarnos de que el agua que consumimos cumple con los estándares de potabilidad es un paso crucial en la prevención de riesgos para la salud. Además, la exposición a largo plazo a contaminantes presentes en el agua no potable, como metales pesados y compuestos químicos industriales, puede tener efectos perjudiciales acumulativos en nuestra salud. Estos pueden incluir problemas renales, deterioro cognitivo y un mayor riesgo de desarrollar cáncer. La inversión en sistemas de filtración de agua en casa, la elección de fuentes de agua confiables y el tratamiento adecuado del agua en situaciones de duda son medidas esenciales para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. La conciencia sobre la calidad del agua que bebemos es tan importante como la cantidad que consumimos diariamente. Los beneficios de beber agua también pueden amplificarse mediante prácticas simples, como almacenar agua en recipientes de cobre o barro, que se cree que agregan propiedades curativas y antioxidantes al agua. Además, incorporar hábitos como beber agua con limón puede ayudar a equilibrar el pH de nuestro cuerpo, promoviendo un entorno más saludable internamente. Este enfoque consciente hacia la hidratación nos invita a reconsiderar nuestra relación con el agua. No se trata sólo de beber una cantidad determinada de líquido cada día, sino de entender y respetar el agua como un elemento esencial para nuestra salud y bienestar. Al adoptar prácticas de hidratación más conscientes, no sólo estamos cuidando nuestro cuerpo físico, sino que también estamos honrando una tradición milenaria que comprende la profundidad y la complejidad de vivir en armonía con los elementos naturales. Así que, la próxima vez que tomes un vaso de agua, considera no sólo la hidratación que te brinda, sino también el profundo impacto que puede tener en tu salud y bienestar general. El agua es de hecho, mucho más que sólo un líquido vital, es un elixir de vida, salud y juventud eterna. En definitiva, el viaje hacia una vida más saludable y armónica comienza con algo tan esencial y accesible como el agua. Este elemento, tan crucial para nuestra existencia, nos enseña la importancia de volver a los fundamentos, de prestar atención a las necesidades básicas de nuestro cuerpo y espíritu. Al adoptar prácticas de hidratación consciente, no sólo nutrimos nuestro ser físico, sino que también cultivamos una presencia más atenta y conectada en cada momento de nuestra vida. Observarás cómo, con pequeños cambios en cómo interactuamos con el agua, nuestra salud puede transformarse de maneras sorprendentes. Te invitamos a embarcarte en este viaje de descubrimiento y autoconocimiento, donde cada sorbo de agua se convierte en un acto de cuidado personal y gratitud hacia la vida. Esperamos que este video haya sido un faro de inspiración en tu camino hacia el bienestar. Si te ha resonado este mensaje, no dudes en compartirlo, darle like y suscribirte para más exploraciones que enriquezcan tu vida. Recuerda, en la simplicidad de un vaso de agua se esconde el secreto de una existencia vibrante y saludable. Hasta nuestro próximo encuentro, vive plenamente, hidrátate sabiamente y permite que cada sorbo te ancle a la aquí y ahora, recordándote la maravilla de estar vivo. ¡Gracias! ¡Gracias!